Emiliano Insúa va a ser convocado a la selección argentina. Exactamente, el que de chico se va a jugar a Inglaterra. Al Liverpool. Jugaba en las inferiores de Boca. Hace una carrera en Europa. Muy buena por cierto, tuvo una lesión en el último tiempo. No jugaba en Stuttgart con esta lesión. Jugó con Mardona en la selección. Exactamente, contra Perú. El famoso partido con Perú, el gol de Palermo. Exactamente. Ese día jugó el de tres. Es más, nosotros dos una vez discutimos por un Insúa y la verdad es que vos me hablabas de Pocho y yo te hablaba de Emiliano, que es este. Mira, yo me acuerdo de Emiliano Insúa cuando vino a Gol de Medianoche que vino con los hermanos. Exactamente. Eran de Villurquiza. Sí, son de Villurquiza. ¿Nunca más jugó acá? El hermano es bailarín. No, no jugó nunca más acá. Un hermano es bailarín, el otro hermano jugó en Racing, en Newell's, en Boca. No volvió a jugar en la Argentina, les decía. Venían en actividad importante, los últimos tres los ha jugado como titular en Stuttgart. Está muy bien y en este caso Sampaoli hace lo lógico, quiere probar, quiere ver un lateral por la izquierda teniendo en cuenta que espera a Rojo. Marco Rojo todavía no está. Boca, Liverpool, Galatasaray, Sporting Lisboa, Atlético Madrid, Rayo Vallecano y Stuttgart. En el Stuttgart está desde la temporada 2015-2016. En el Atlético Madrid, el suplente de Filipe Luis, ingresó pocos partidos a lo largo de los tres años que tuvo. No tuvo una importancia titular. Exactamente. En el Stuttgart, en la primera temporada, jugó 33 partidos. En la segunda, jugó 34 de los 38 de la Liga, jugó siempre. Y en esta, como dice Martín, en los últimos dos partidos titular y en uno entró porque venía de una lesión. Exactamente. Bueno, va a ser convocado en breve. Hasta aquí queda una lista con una baja, que es la baja de Biglia y el ingreso, en este caso, de Emiliano Insúa. Hay todavía una lista, dos, de futbolistas que están convocados, pero dependen de cómo estén los demás. ¿Quiénes están con nanas o averiados? Papu Gómez, está con un problema en el pie. Y Mercado, llega con lo justo. Veremos si de aquí al fin de semana... Y lo que margina Mascherano del partido de hoy es nada. No, no es nada. Es una infección que... Mascherano va a estar, pero les decía, estos dos partidos que además Sampaoli ha pedido jugar con los mejores rivales posibles. Dos mundialistas, en este caso Nigeria y Rusia. Y en marzo, Argentina tiene asegurado un partido con Italia, en Suiza. Y otro partido por el que ha pedido jugar con España y con Bélgica. O Bélgica, ¿no? Uno de los dos. Cualquiera de los dos son rivales de mucha categoría. ¡Gracias!